Hola chicos hoy estaremos hablando de General American Investors General American Investors se fundó en 1927 Código de General American GAM Precio de inversión de GAM ahora es de 39.64 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de General American Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información